Hola amigos, bienvenidos una vez más a otros de nuestros Bills. En esta oportunidad vamos a hacer este tutorial al estilo venezolano, así que echen para acá la cultura yogurtera. ¿Están pilas para hacer el yogur más cremoso, más ácido y más arrecho que han probado en esta vida? Y para rematar, lo vamos a lograr con un ingrediente que les va a volar la mente. Y nos referimos a la leche descremada en polvo. Esa vaina, que siempre tienen olvidada en la despensa, va a convertirse en su nueva mejor amiga. Así que agárrense, porque esto se va a poner buenísimo. Paso 1. Primero que na, agarren la olla más arrecha que tengan y calienten 2 litros de leche descremada preparada a fuego medio, o lo que es lo mismo, a 176 grados Fahrenheit o 85 grados Celsius. Recuerden, en este te paso, preparar la leche con el polvo según las instrucciones del paquete. En este caso, vamos a poner a entibiar esa leche hasta que esté más caliente que el guarapiche de la playa. Pero tranqui, la vamos a estar removiendo suavecito, como arrullando a nuestro futuro yogurtsito. Paso 2. Una vez esa leche esté bien prendida, es hora de una fiesta refrescante. Echen esa vaina a un baño de agua fría y agárrenle la batidora. Queremos bajar esa temperatura más rápido que un cono de nieve al sol. Denle con toda raza. La temperatura a alcanzar debe ser de 115 Fahrenheit o 46 grados Celsius. Paso 3. Ahora viene lo mágico. La leche en polvo. Échenle todita esa vaina encima como si fuera polvo de hadas y háganlo sin miedo. Déjenla reposar todo por 5 minutos para que se rehidrate y luego añadan una cucharadita de cultivo de yogurt porque necesitamos unas bacterias criminales para convertir esta leche en una delicia ácida. Ya colocado el yogurt, revuelvan por un minuto para integrar bien el cultivo con la leche. Paso 4. Y ahora es hora de relajarnos, familia. Tappen esa olla y dejen que se incube de 4 a 6 horas o hasta que la leche esté más firme que los pechos del potro. Mientras esperan, ya saben, relajao, relax, como playa culito. Aprovechen para meditar, tómense una curda, hagan yoga o pónganse a ver su serie favorita. Pero no molesten las vibras yogurteras. Bueno, y ahora, mi gente. Felicidades y como se dice en Maracaibo, ya son unos verdugos de los quesos. Acaban de crear una maravilla cremosa y ácida que les va a hacer bailar las papilas gustativas. No se olviden de meter su creación a la nevera y disfrutarla con todas las vainas que más les gusten. Yo les recomiendo echarle un toque de miel. ¿Quién hubiera pensado que la leche en polvo podía ser tan arrecha? Bueno, nos vemos a la próxima. Que se las mantengan sabrosas. Y si les gustó el video, comenten y como siempre, no olviden también suscribirse al canal para que sigan disfrutando de más contenido del Dr. Que Cero. Hasta la próxima.